Sí, amigos, conocidos, amigos, pero hay gente buena ahí en el medio, hay mucha gente buena. ¿Cuándo te desdoblaste hacia la plástica? ¿Hacia? ¿La plástica? Bueno, no, es que no me desdoblé, siempre fue. Lo que pasa es que yo guardo mucho mis cosas, como mi ser interior, el niñito interior, ese de que todo se habla pero que nadie se da cuenta que realmente lo tiene y que no lo quieren sacar. La chiquita que me da vergüenza y es al contrario, porque es maravilloso que es mejor que ser un niño, ¿no? Y siempre pinté, siempre dibujé, siempre me gustó. Lo que pasa es que yo soy como rebelde en ese sentido, porque yo tuve profesores buenos, pero nunca duré demasiado, porque siempre me quise cortar por mi lado, porque no soporto que me encasillen. Entonces, un profesor quiere que vos sigas más o menos la línea de él, entonces yo no. No, entonces no duraba ni un lado. Y ahora estás exponiendo. Estoy exponiendo, sí. ¿Dónde? Bonenkamp and... ¡Ay! ¿Cómo era? ¡Le mata, David! Bonenkamp and... ¡Revale! 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 ¡Difícil! ¡Ven en Maipú 979! Sí, mejor vamos a dar la dirección, que es más fácil. Se hizo todo el mes pasado, la exposición junto con Juan Carlos Bolea y Mirta Massa, hicimos durante un mes. Mirta Massa, otra Miss Argentina. Sí, durante un mes. Y bueno, ahí siguen mis pinturas, si las quieren ir a ver todavía. Han compartido un novio, ¿no? ¿Con quién? Me acuerdo. No había un hombre, un tenista, algo que... Puede ser. Puede ser. ¡Qué memoria que te hagas! Los ex novios son del mundo, querido. Claro, ¿qué te hagas? Los ex agua que no es de beber, déjala correr. ¿No sabías eso? Sí, son cosas que pasan. Y ahora... No hablan, ay, cómo ir a estar así, como... No, el mismo no. Ahora sabes que... No, 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 no.